Hoy, 17 de octubre, con motivo al Día Internacional de la Erradicación de la Pobreza, alrededor de unas 100 personas se han congregado aquí, en Plaza de Cor, para escuchar al cantante de Antonio Font, Pau de Bon, para leer el manifiesto conmemorativo. Baleares se sitúa en la mitad de la tabla de las comunidades autónomas con más pobreza, pero esto no es un consuelo. Una de cada cuatro personas en Baleares está en situación de pobreza y una de cada dos tiene dificultades para llegar a fin de mes. Por ello, la Repara la Inclusión Social de Baleares insta tanto a las administraciones públicas como a las empresas privadas a implementar una serie de medidas concretas para que se reduzca la tasa de pobreza en Baleares. Moltes d'aquestes mesures són responsabilitat de qui té la secció de govern, que és qui assigna, via pressupost, la despesa pública, prioritzant una despesa enfront de l'altra, que continuï prioritzant la despesa social de protecció, que compleixi la funció de redistribución de sus risques que li toca com a qualsevol govern i en aquest sentit que se noti en unes polítiques públiques que arribin a qualsevol persona. En el evento de hoy se han unido autoridades como la consellera de Asuntos Sociales del Govern, Catelín Esiré, i la secretària general de la Federació Socialista de Mallorca, Catelín Ecledera. Pau de Bon, tras llegir el manifesto, ha fet un llamament a la responsabilitat dels polítics en la lluita contra la pobreza. Crec que el món està governat per uns pots i aquests pots ens donen espai a millorar tota una societat en general. En definitiva, som tots que vivim en aquest món i entre tots hem de fer que tots vistem d'una manera digna i d'una manera bona. Jo crec que fan falta polítiques valentes, polítiques que vagin encaminades a la societat i a les persones. La Rep para la Inclusión Social de Baleares, además, ha subrayado que la pobreza y la desigualdad son actuaciones evitables y reversibles.